los bebés jóvenes salen a cochear café Nosotros hemos iniciado desde muy joven. Estas chacras han sido montes, grandes montes, y hemos empezado a trabajar acá con mi esposo. Desde muy tiernas hemos crecido, yo y él así, y ahora ya mi esposo es finado y yo sigo con el café. El café es un producto natural, orgánico, y que nos da las fuerzas y nos levanta con el aroma de café, como se dice, aroma de café. Sigo cultivando el café con mis hijos, han salido profesionales, nos hemos educado con estas plantas. Acá trabajamos mujeres y hombres, no solamente varones, sino las mujeres, porque estamos criados acá en la chacra. Y seguimos todavía para los nietos, quien sea, para seguir educando, cultivamos el café, porque no hay otra entrada acá, todo es café. Mishagro nace por, no solamente ver el tema económico, sino nace por la pasión y el amor. Esto viene volcando desde nuestros padres. Mishagro es un nuevo modelo de agricultores, de pequeños productores, jóvenes, que hemos decidido emprender en este reto, con la única finalidad de seguir llevando cultura cafetera. Esta cultura cafetalera nos han enseñado nuestros padres. Gracias a nuestro grano, nosotros seguimos educando a nuestros hijos, porque el café es un cultivo que ha traído la pacificación. Este es el trabajo de un año. Nos hemos sacrificado durante un año para poder sacar este grano de café. Nos cuesta un montón de trabajo para poder sacar buena calidad de café. Abonar, machetear, control de brocas, podar. Ahora me toca, estamos podando. Acá estoy con mi serrucho, mi chaflis, mi abono. Conforme voy podando, voy abonando. Ya, así, sigo abonando así, podando. Así solo podemos sacar el grano de café bueno. Y no solo eso, cosechamos, despolpar, lavado. Después de lavar hay que trasladar a secadora solar. Tiene secadora solar, ya especialmente, ¿no? Ahí ya no se contamina barro, ya no le moja lluvia, ya no van a estar recogiendo cada rato, ¿no? Actualmente somos 163 agricultores cafetaleros. Esos 163 están ubicados en toda esta biodiversidad. Nuestra zona de producción, aquí tenemos esta margen es el San Matías, San Carlos. La otra margen es el Pui Pui. De los ríos afluyentes que genera esos bosques, es nuestra producción de café. Estamos a una altura de 1.300, 1.400, 1.600, 1.800. Son algo de 45 años que venimos cultivando el café. Hemos plantado, esas veces no se abonaba todo natural, orgánico, nomás el café. Y el café producía bastante, pero en estos momentos siempre abonamos orgánico, ¿no? Para poder sacar. El cultivo del café es cultura de paz. El café ha resistido muchas desavenencias, plagas, situaciones sociales, pero no nos hemos quedado atrás. En ese tiempo, tiempo de subversión no era fácil, ¿no? Para todos los agricultores, a nivel, casi a nivel selva central, a nivel parte sierra, en todos, ¿no? Y así no nos hemos corrido. Seguimos, porque nuestro producto es el café. Si ha podido sobrevivir el café, nosotros también estamos en pie de desarrollo, en pie de capacitaciones, de innovaciones, para poder alcanzar, ¿no? Con el amor que tenemos al cultivo del café, desarrollo. Yo mantengo a mi hogar, a mis hijos, les doy educación, la comida, la ropa, todo prácticamente es el café. Ese es nuestro ingreso. Porque si no habría el café, no se puede, no hay, ¿no? Perder el grano del café sería, para nosotros, una catástrofe, porque el café nos ha hecho desarrollar emocionalmente. Es uno de los mejores. Es el primero que exporta el café, ¿no? En otros países consumimos. El café genera muchas divisas en nuestro país, en las que muchas ocasiones no hemos sido devuelto, ¿no? Por nuestros gobernantes. Acá, como se dice, hasta sin comer, trabajamos. La comida es de la chacra. Si no, criamos a los animales, no tenemos que comer, ¿no? Porque el costo, lejos es el costo para traer también los vivos, el transporte. Pero nos hemos puesto al hombro la responsabilidad, como agricultores cafetaleros, que ningún cultivo lo va a suplantar, ni la coca. Bandera del Perú, bandera de todos los agricultores, es el café. Es exportación algo libre, ¿no? No es como en la coca, eso no. Se alza un poco más el valor para poder seguir superando más café y natural. Pero lo que sí queremos es que nuestro café alcance nuevos nichos de mercado, nuevos países, nuevos consumidores. Sí tenemos productores representativos, productores que se identifican con la calidad del café, productores que sí cuidan el medio ambiente, que sí pueden pensar al igual que sus representantes. Siempre me ha gustado ser cooperativista. Yo soy el socio de la cooperativa de Michiagro y me está yendo bien. Te pagan un precio más alto, ¿no? Te valora tu trabajo, tu esfuerzo. Nos hemos trazado nosotros de empezar de abajo, de peldaño en peldaño, empezando con el consumo interno del café, a través de la calidad del grano. Y podemos decir, estamos preparados de una manera técnica para alcanzar mejores mercados extranjeros. Tenemos la variedad de Caturra y típica. En esta primera muestra de la zona de Miraflores, a 1.800 metros sobre el timel del mar. Se nota que tiene muy buena acidez, ¿no? Mandarina, naranja, una acidez limpia, duradera. Madera, que tienen sabores a chocolate, unos toques a floral. El café es el eje económico de la selva central y con un mejor desarrollo técnico, con un mejor diseño de trabajo, tenemos que invertir en nuestros agricultores para que este cultivo siga de generación en generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!